que iba a usar el presidente en pagar a los jubilados, se multiplicaron por seis. Entiendo. Por seis. La deuda que decían que eran pesos y que no importaba, que igual le importaba, ahora ya no son más pesos. Ahora pueden ser... Los acreedores tienen el PRODE, local, empate o visitante. Pueden, dentro de un año, decir que son dólares o que son pesos ajustados por la inflación. Otra bomba. Y la inflación en el 100. Realmente es una situación muy complicada. Mauricio, yo quiero volver a preguntarle por el tema de la provincia, porque la provincia es clave. Si se pierde en la provincia, se... No se va a perder en la provincia. Bueno, por eso. Necesito un candidato. Santilli ganó la interna. Ahí está Ritondo también. Bueno, hay otros candidatos. Sí, sí, está Lindetti, está La Torre, está Iguacel. Bueno, son todos dirigentes muy valiosos. ¿Usted cree en una paso en todos ellos para que se grima? Yo creo que la paso es una herramienta que permite... ¿Y si no hay paso? Y la haremos entre nosotros. Vamos a tener que hacer una interna abierta, nuestra, a costo de los partidos que integran la coalición, pero la vamos a hacer. Difícil eso, ¿no? Bueno, va a ser más trabajo. Pero nosotros necesitamos tener un sistema competitivo, transparente y de nivel. Los argentinos tienen que ver dirigentes compitiendo por las ideas, diciendo, Majul es un fenómeno, pues yo soy mejor por esto, ¿no? Y no hablando de que no me gustan los zapatos de Majul. Entonces, tenemos que tener un enfoque frente al problema, porque al día siguiente, Luis, y eso tiene razón la gente que está preocupada, al día siguiente todos tenemos que estar juntos para arreglar este nivel de desbarajuste que tiene la Argentina. La Argentina tiene oportunidades, porque estamos en una zona de paz. El mundo necesita energía, necesita alimentos, necesita lugares donde viajar, a conocer. La Argentina tiene para ofrecer medio ambiente, lo que quiera. Pero para eso necesita arreglar sus problemas. Y para arreglar los problemas necesitamos un conjunto de dirigentes valiosos, trabajando en equipo, porque hoy nada se hace sin equipo. Todo tiene que hacerse en equipo y sin personalismos. En el mundo que vivimos no necesitamos hoy sistemas tan presidencialistas, necesitamos un sistema en el cual haya un equipo de gente que trabaja responsablemente y que da la cara y que explica el por qué, y todos explicándole a los argentinos por qué hay que poner el hombro. Yo, antes de terminar, le quisiera dar mi impresión, a ver si estoy acertado o no, pero quiero cumplir con la gente. ¿Me pones algunas preguntas de la gente? Son las representativas, ¿eh? No sabía eso. Llegaron, las tenemos seleccionadas. Anda cantándomelas, por favor. Dale. Bueno, ¿usted bajaría los impuestos como lo está haciendo Bolsonaro en Brasil? Lo antes posible. Ok. Otra, dale, voy escuchando. Con estos impuestos nadie invierte. Ok. Todos sabemos lo que está pasando en la Argentina. Hoy hablaba con uno de los jugadores fútbol conmigo a la mañana, y me decía, en el conurbano no te dan una factura. Sí. Entonces digo yo, ¿qué está pasando acá? Acá hay una rebelión fiscal frente a los gobernantes que le roban el trabajo a la gente con impuestos confiscatorios, con lo cual hay que ordenar esta Argentina. Esta Argentina no es viable con esta forma. No fue presidente, así que en el caso de estar cerca de eso, las primeras tres medidas que tomarías. Vamos a hablar de tres medidas. Es un presupuesto que ordene la Argentina. Muy bien. No podemos gastar más de lo que tenemos. La Argentina tiene que bajar el gasto público de entrada mínimo. Pensá que cuando arrancó el kirchnerismo estaba en 23, 24. Ok. Hoy está en 42. Hay que volver rápidamente a 35, 34, que ordene medianamente. Uno de los... Vos entendés una cosa. Toda esta gente que quiere invertir, que quiere invertir, te dice no vamos a apretarle más a ustedes para que gasten con gobernantes y responsables más de lo que tienen. Entonces tenemos que demostrarle a la gente que lo menos que podemos hacer, como haces vos en tu casa, como hace Gazulla, que lo veo ahí. Apagamos la luz. Que se regulan porque tienen que vivir con su sueldo. Los camarógrafos están ahí atrás. No gastan más de lo que ganan. Entonces, ¿por qué el político va a gastar más de lo que ingresa? Encima que nos cobre impuestos que no debería cobrar. Para mejorar la educación, que es uno de los graves problemas de la Argentina, ¿qué haría? Volver a retomar evaluación de los niveles de educación que están recibiendo nuestros chicos, capacitación de los docentes y realmente que estemos todos en un sistema competitivo. El mundo mejora todos los días. Si vos no aceptás estar evaluándote, capacitándose en forma permanente. Nuestros chicos terminan el colegio y se encuentran que no tienen las herramientas para conseguir el trabajo que ellos soñaban que no iban a conseguir. Pero no podemos seguir bancando tipos como Varadel, que dice que no quiere formar gente para ir a las empresas, que lo frustra. Digo yo, me duele la cabeza. ¿A dónde van a ir los chicos a trabajar? ¿Todos tienen que ir a trabajar en el Estado? Eso es mentira. No hay lugar. ¿130.000 empleados nuevos desde que arrancó este gobierno? Luis, 130.000. Y vas a recorrer todos los amigos y los parientes de los que entraron de vuelta. Hay muchas preguntas de la zona de la Patagonia, de Villa Mascardi, con este tema de los mapuches o los falsos. No, no, ni me hables. Un disparate. Con Patricia habíamos logrado poner un límite a eso. La gente no puede vivir así. Que cualquiera vaya y la atropelle y lo saque de su casa, le incendie la casa, los amenazan de muerte. Y esto pasa con el narcotráfico en todas partes del país. De vuelta. Han vuelto a tomar el control de todos los barrios humildes de la Argentina. Cuando lo habíamos puesto en retirada. Entonces digo, hay una Argentina que está resistiendo y por suerte ya queda un año y esto se va a acabar, esto se acaba. Se acaban los bloqueos, se acaba el atropello del narco, se acaban los mapuches truchos, todo eso se acaba. El año que viene se termina con convicción, con fuerza y con la gente bancando. Porque lo que va a permitir que se acabe, Luis, no es lo brillante de nosotros los dirigentes, sino la decisión de los argentinos de cambiar. Los argentinos dijeron, basta, no nos bancamos más estos tipos que nos estafan. No, queremos la libertad, queremos ser libres. Y la libertad va todas juntas, la política y la económica. No es verdad que puede ser libertad política y en la económica, yo te regulo, yo te enchufo todo y el dólar este y el otro dólar. Eso no va más, no va más. Hay un tema que parece que algunos lo consideran menor, pero es el gasto de la política, la casta política, los salarios, las dietas, los ingresos, los autos, los celulares. Todo, todo tiene que revisarse. Mil, yo denuncié en el CSK el famoso discurso de los consensos después de que gané el 17, lo que pasaba en la biblioteca del Congreso. Más de 1.700 empleados, creo que sigue habiendo lo mismo, o 100 menos. ¿Y por qué no pudo ser por eso? La biblioteca tenía que tener 100 empleados. 100 empleados. Si no podemos arreglar eso, no hay destino. La gente merece realmente, digamos, decir, no queremos ver un solo político más en la Argentina. ¿Le puedo dar mi impresión? Usted ya habló varias veces de Jaula de Oro, ¿no? Yo lo vi los últimos dos años de su gobierno, lo entrevisté varias veces. Lo vi pasar la recontra mal. Pésimo. Pésimo la pasada. Sí. Sí. Cuando usted tiene que pensar, ¿se acuerda de...? Cuando usted piensa en el futuro, bueno, algunos le dicen el calabrés, ¿no? La revancha, la revancha... Yo no siento, no siento vocación de revancha, no siento que necesito revancha. Yo estoy muy tranquilo. Pero piensa lo mal que la pasó. Piensa lo mal que la pasó. Mi corazón por el país los últimos 18 años de mi vida. Y no me arrepiento un instante, ¿eh? Por más que todo lo que le haya pasado de mal, las 14 toneladas de piedra, las amenazas, las agresiones, que esas mujeres digan que la Taser la había que ponerse la Antonia. Barbaridades se tiene que escuchar, barbaridades. Muñecos míos que prendiéndose fuego. Y después se los escucho a ellos hablar de los discursos del odio. Yo digo, qué locura esto. Porque yo no necesito ninguna revancha. Yo estoy acá para ayudar a que este país salga adelante porque es el país donde nací y es el país que amo. Y conozco el mundo y vuelvo a elegir la Argentina. Y no me puedo resignar a que esta forma de hacer política nos eche del país. Que nuestros pibes se vayan y me digan, Mauricio, acá no hay oportunidad. Hay oportunidad. Pero tenemos que protagonizarla nosotros. Y yo siento que ahora hay una decisión de los argentinos que no la teníamos en el 15. Entiendo. En el 15 queríamos que no más se le atropelle a los kirchneristas, pero seguir con la joda del fútbol gratis, todo gratis. Y eso no existe en ninguna parte. No existe en ninguna parte. No nos dimos cuenta. Uf, finalmente. Es el 70 años que retrocedemos. La última, entonces. ¿Cómo se ve? ¿Volviendo a hacer lo que ya fue? ¿O como una especie de... Controlador no es la palabra. ¿De vos por encima de muchos para que el barco vaya hacia donde usted cree que tiene que ir? Yo hoy me siento muy bien haciendo eso. Ayudando como mentor a todos los que están queriendo avanzar en esta dirección. Me siento bien. Lo estoy haciendo con mucha pasión, con mucho amor, con mucha dedicación. Le estoy poniendo muchas horas. También viajo mucho por el tema de las facultades, temas míos y temas de FIFA. Pero cuando estoy acá, le pongo muchas horas. Y estoy cambiando el país para transmitir que hay futuro, Luis. Porque en tanta desazón, lo peor que te mete el populismo es la resignación. Y yo le digo, no nos resignemos. Estamos por terminar con el populismo en la Argentina. Tal vez en el lugar donde comenzó hace 70 años es donde primero va a terminar. Cuando el resto del mundo, Luis, está sufriendo estos problemas. Están llegando estos tipos de propuestas diciendo, te regalo esto, te regalo lo otro. Y la gente dice, ¡qué bueno! Y no se dan cuenta que ahí entra el virus y se cae todo. Se destruye todo como... Yo le digo, miren a la Argentina, no le fue bien pagándole a la gente para que se quede en casa y no vaya a trabajar. ¡Cuidado! ¡No hagan esto! Rápidamente, ya a Estados Unidos, después de haberlo hecho un año y medio, no conseguís mano de obra. Entonces digo, nosotros estamos de vuelta de eso. Entonces yo digo, los argentinos somos tan geniales que ahora que ellos se están contagiando, nosotros comenzaremos 20 años a crecer. La Argentina va a ser una revolución de crecimiento porque estamos por empoderar a la gente en estas ideas. Estas ideas de libertad económica, libertad política, libertad de elegir, libertad de competir, porque cuando competís, sos mejor. No podemos seguir viviendo en una sociedad aislada del mundo donde nadie quiere competir, donde todo lo que se produce acá sale mucho más caro en el mundo. Parte porque no compitieron, parte porque tenés políticos que te inventan impuestos que te hacen que todo sea imposible. Entonces digo, esto es lo que estamos por dar la vuelta y yo siento que por primera vez estamos en un momento de claridad, de claridad que nos va a liberar, que nos estamos por liberar. Entonces tenemos que creer nosotros mismos y le digo a los jóvenes, es el último esfuerzo, les pido. No se vaya más porque la Argentina está por cambiar y si ellos no están, ¿de qué sirve todo eso que estamos haciendo? Gracias Macri por haber venido después de tanto tiempo. Muchísimas gracias. Un placer. Estrujo, lloro, relojero, un emblema argentino, reabrió sus puertas en Calle de Quintana Recoleta. Cuando volvamos, Luis Gazulla te va a contar algunos detalles de la familia de Brenda...